qué tal chicos aquí estamos de nuevo en la guía del broken sword 1 vamos a continuar por donde nos quedamos vamos a entrar aquí al museo grune y vamos a comprobar si está aquí ya lo vino para preguntarle sobre sobre el manuscrito y demás cosas si ahí lo vemos que está de aquí ya podemos ir a hablar con él perdone es usted es eso yo no me dijeron ayuda me llamo george stobart me gustaría bueno significa algo para ti el nombre monfasón sí claro un baño nos pasó seguimos avanzando rápido donde es la conoces no me odia cuando fue o la ser puedes así que en nada me gustaría saber la mamá no es hay cierto que no hay muy tenía la sin ver solo de los que va a pagar mente me puedes contar claro madre un amigo está así bueno no estoy a lo mejor de una amiga sí a lo mejor de repente este amigo vive en casa me pasa de donde el el rey si al andre me vamos cuenta de todo lo que sepas es verdad y te quiero lo en tu casa gracias por tu ayuda de nada bueno pues una vez acabamos de hacer esto ya vamos a vamos a dar un momento a esto venga tío date la vuelta ya no me seas moñas vamos vamos anda la vara giro vale creo que ahora si la verdad que un poco ridículo si que es la verdad tienes aquí dentro de un rato es un poco ridículo vamos a ir fuera vamos a ir a monfasón eso 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 acabo de hacer hay que hacerlo más adelante ya lo digo hay que hacerlo más adelante igual hay que tomar bueno hay que hacer lo mismo en verdad hay que abrir esa ventana entrar dentro del sarcófago y llegar ahí para coger más adelante el trípode vale vale monfasón aquí lo tenemos primero vamos a hablar con el hombre este vale perdone a gente en que que sabe de lo le y col no nada de esto pasamos no debería estar ha visto si podría o me que le una buena una buena ha visto a esto no creo que eso es me esta pero mire lo le di el dibujo apag me diferente es lo que no has hecho me le 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 sabe que es que le dice bec hasta la vista huy me vamos a ver aquí esta la gente esta no quería creo que estabas mirando un hombre que estaba haciendo aquí malabares o algo ¿no? ¿donde esta la gente? ¿donde esta aquí el tío que pone malabares? Vamos a ver Vamos a avanzar por aquí Vamos, tío Avanza Que te quedas ahí parado Que eres un parador Eres un pedazo de parado ¿Quieres avanzar? Mira la manito Como te dice Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Aquí me suena a mí que antes había un nombre Pero bueno, es igual Si la estatua tenía Una estatua de un Perdisciplin Un trozo de vidriera Wow, si no veas Esperando ver algo más Había sido muy Pues vamos a ir a la casa De Nicole A ver si nos dicen algo Nicole Oh, hola No esperaba Oh, hola No esperaba que volviese tan pronto ¿Cómo que no esperabas que volviese tan pronto? Si lo esperaba, si Has descubierto algo más Si Si El tipo responsable de su caída fue Felipe También Bueno, en historia se le conoce como Felipe el Justo Estoy segura de que André te lo contó No, tío No, tío No, tío, que no quiero proteger a veces más Los cristo Joder Dios Me estáis toreando, tío Me estáis toreando muchísimo Me estáis troleando muchísimo Me estáis poniendo de los nervios O sea Una Que si le preguntes a André André Que no me sabe responder Nada Joder Decirme algo Joder Decirme lo que tengo que hacer Porque estoy súper perdido ahora mismo Es que No sé por qué haces eso Este puto juego Me toca mucho los huevos Hace ya Un montón de tiempo que me lo pasé Me lo pasé varias veces además Y nada Sigo atascado, tío Sigo atascado Había que hacer algo Aquí sí o sí Sí o sí Aquí había que hacer algo Porque lo recuerdo yo Vamos a preguntarle sobre No sé qué El justo Ahora ya Alubino Hola, André Hola, Jox Venga, pregúntale ¿Qué puedes contar de Philippe Lebel? Él fue el responsable Ya lo sé ¿Por qué? Principalmente porque Tenía unas deudas enormes Y El problema Era que los templarios eran Si los templarios eran tan poderosos ¿Cómo los Por supuesto, con medios sucios El papa era Clemente V Francés, ¿eh? El destino no tuvo nada que ver Era la marioneta de Philippe Lo puso ahí para favor Philippe Quería la fortuna de los templarios Y utilizó a Clemente para ¿Cuál era el plan de Philippe? Se mandaron órdenes selladas por toda Francia No se podían Ese día era viernes Ese es el origen de la superstición sobre esa fecha Al amanecer Arrestaron a los templarios Fue la mayor redada en la historia del mundo ¿Qué les pasó a los templarios cuando Philippe tenía sed de sangre Así que entregó los Como era de esperar Confesaron una lista sensacional y sórdida de bla ¿Cómo qué? O el tipo de cosas que lees en la prensa basura Adoración al diablo Prácticas sexuales obscenas Escupir en la cruz cerrada Eso le debió dar a sus abogados un buen dolor de cabeza Si las acusaciones eran ciertas o no La mayoría de los cargos fueron inventados Y cientos de ellos se declararon culpables Murieron proclamando Pero seguro que Philippe no tenía pruebas de cargos Un hombre admite cualquier cosa La Inquisición fabricó un disparatado demonio llamado Baphomet Y luego sugirió a sus víctimas que era eso a lo que adoraba Pero ellos no tenían que decir que sí Las crónicas muestran un templario yendo a juicio con los dos Con trozos de carne y hueso quemado cayendo de los muñones ¿No admitirías lo que fuera para acabar con ese tormento? Así que no había nada de verdad en las acusaciones sobre Baphomet Ni una pizca Casi todas las víctimas describieron al ídolo de diferente No, Baphomet no ha existido nunca fuera de las mentes en fe Así que Philippe robó las riquezas de los templarios Oh no Las tropas del rey primero marcharon sobre el templo en paz No había ni gasto del tesoro Y la flota de los caballeros templarios Vale, entonces me estás diciendo aquí Me ha dicho aquí una sarta de cosas Gracias De nada Que me importa Una polla Vamos a ver Vamos a salir fuera Vamos a ir otra vez a Monfason Vamos a ver si A George Después de esta información Se le viene algo a la cabeza Y se le ha quedado algo Porque a mí no se me ha quedado nada No había dicho ninguna fecha ni nada Vamos a ver si Se le viene a la mente Y dice Hostia mira me ha acordado tal Y Y podemos continuar Vamos a ir al poste de policía Vamos a hablar con Con el sargento Moon Como se llame este tío Porque no me acuerdo bien de como se llamaba Perdone ¿Qué quiere ahora? Vale Si vamos a preguntarle sobre este hombre ¿Ha oído hablar de un hombre llamado Marquette? Si Era conocido por He oído ¿A qué hospital han llevado a Marquette? A la clínica Javín Medger ¿Por qué se conocía a Marquette? Porque vive Si No lo sé Vale pues ya está Ya nos veremos Simplemente habría que ir Venir aquí Al parecer Y hablarle sobre Marquette Para que nos diga Que está en el hospital Hospital aquí está El viejo edificio Había conseguido mantener Algo de su grandeza original Las añadiduras modernas Quedaban como una gorra de béisbol En una estatua medieval De un santo Pues muy bien George Vamos adentro Primero vamos a hablar con el hombre este Hola Me llamo Encantado te con Llámame George Seguro Si Mi nombre es Benoit Vale muy bien Si Soy No lo comenté ¿Sabes algo de un paciente llamado No señor No sé mucho Nunca en Solo esto Bueno pues nada Te veré luego Bien Vamos a hablar con esta mujer Perdón Perdón Sí monsieur Es esta la clínica Hagenmeyer Así es Pensé que era un vivero Ah las plantas Un poco de vero Nada Vamos a ver Pregunto por Mark Por Market Ah Es Bueno soy su hermano separado hace tiempo Un hermano con la mitad de años Si la gente siempre dice eso Nos separaron cuando éramos muy pequeños No he oído Me imagino Entonces puedo ver a Market antes del funeral Con esa actitud no va a llegar Mis Así que ano Nada Gracias por De nada Vamos a hablar con el viejo este de aquí Que ha salido ahora nuevo Por aquí Al hablar con esta tía Hola Me llamo George De verdad Si quiere una cita Estoy buscando a un tip En que departamento No Es Ya veo Se da cuenta de que hay una política Esto es importante Tengo que No hacemos decepción Es una cuestión Que este hospital vaya como la seda Es cuestión de vida o muerte Por eso tenemos Creo que debería advertirle que Market no es lo que parece Explique Está aliado con un puñado de tipos que quieren dominar Tonterri Además ¿Me podría decir quiénes son los empresarios de Market? Por supuesto ¿Reconoce a este hombre de la fotografía? No señor No ¿Le dice algo el nombre? No, no me dice Joder Pues estamos en la mierda Gracias por Creo que si intentamos andar hacia adentro No podemos ¿O sí? Ah pues mira Si podemos Y por aquí lo mismo ¿No? Por aquí Si entramos unos minutos más tarde sale ¿No? Si Es lo mismo Vamos a Vamos a hablar con la mujer Esta un momento Vamos a enseñarle Vamos a enseñarle La tarjeta de De electricista A ver si Por cualquier casualidad La tía cediera ¿Ha tenido Market la vi Espero que no Un tipo blanco Parece Ha visitado a Market Un hombre Oh No ha visto Bueno Yo creo que Si tuviera que estar Mire este carnet Así que es Market ha estado preguntando ¿Por mí? Sí Estaba gritando Entonces puedo entrar allá Si no me equivoco Estaba en el ala B12 Oh Madre mía Está en el ala J2 ¿Esa es? El ala de la enfermera Grendel ¿Qué hay de malo con la enfermera Grendel? Lleva el ala como si fuera una prisión sudamericana Mantener un ala bien disciplinada No es un crimen, ¿verdad? ¿Bien disciplinada? En la est... Madre mía Me estoy acordando ya de esta tía Y esta tía era una... Jodida perra Si la enfermera Grendel está mala ¿Por qué la toleran las autoridades? Es... Quiere... No Me... ¿Dónde está el ala de la... Al final del pasillo a la izquierda Tocé Y otra Pase la... Y tú... Venga Gracias ¡Vamos, George! La hostia, tío Si no sales de una Y te estás metiendo en otra, tío Venga, ven Bien Tenemos que ir aquí Aquí Quitamos esto Ahora esto se le va a parar Y el hombre pues va a ir a... A volver a encenderlo Mientras se enciende Pues... Mientras se enciende que va a ir el tío por detrás Nos metemos en esta habitación Y cogemos el otro George, tío ¿Qué coño haces parado, tío? Vale Pues una vez puesta la bata Ahora sí que parecemos... Doctores Vamos a entrar por aquí Aunque parece que por aquí no es Joder, George Estás bueno, ¿sabes? Cabrón Que te equivocas cada dos por tres Y por aquí Joder Pues por dónde cojones he venido No me gusta A ver bastante por dónde he venido Pero bueno, es igual Vamos a hablar con el hombre este Vamos a ver qué nos dice Hola ¿Qué es? He dicho Ah Quiero hablar con usted Eso es No Por Más Pero sí Sí, sí Vale ¿Conoce a una enferma? Claro que Está de servicio Sí Al final del pasillo A la J2 ¿Sabe dónde? No ¿Ha visto? No señor ¿Qué sé es? Con un Debes ser Sí Por casa Por Eten ¿Cómo ha podido? Le Bien Ah Eso No 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 Vamos a ver George Acaba de decir que será la J2 No sé qué ¿Te quieres ir a la J2? Es que a veces parles tonto En serio Aquí está Era la J2 Bueno pues aquí tenemos a la señora Enfermera negra Buenas tardes La señora negra con más leche Ah hola ¿Es esta la J2? Sí señor Los pacientes están listos para Eh gracias Bueno Me ¿Qué le Se ha estado quejando Doctor Me dio una Gracias Hola soy el doctor Hola doctor La enfermera me ha dicho Sí eso es Es una experiencia ex Ya veo Solo un Puede que no fue Este tipo Sé perfecto ¿Es grave? Pues claro que no es grave Es perfecto Pero piénselo Dos segundos cada minuto Dos semanas al año ¿Qué pasa? No tengo tiempo ¿En qué cama está Marquette? A la vuelta de la esquina ¿Qué le pasa? No lo sé Oiga los médicos Entonces Ha tenido No Se siente Ya sabe Gracias ¿Sabe cómo se llama Este instrumento? No No lo sé No 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 ¿No? No No ¿Qué piensa de la enfermedad? Es una joven. ¿Eficaz? No. ¿La recepcionista? Bueno, es muy... Tiene. ¿Qué me puede contar? Es el hombre de la habitación. Esa habitación era mía antes de que me echaran como a un vulcar. ¿Sabe? No me dicen ni... Es... Sáltalo, tío. Sáltalo. Le voy a tomar la presión. ¿Por qué? ¿Soy médico? ¿Eh? Le voy a tomar la... ¿Por qué? Soy médico. Vale, muy bien. Dice, soy médico. Y ya está. Hasta luego. Habla con la señora esta, otra vez. Doctor. ¿Qué pasa ahora, eh? El número dos. Otra vez. Dice que solo hablará con un hombre. Tengo que hacerlo. Doctor, me sorprende. Así no se habla a los enfer... Vale, vale. Habla... Hola, otra vez. Reconoce al hombre... No, doctor. Un asesino. Uno de... No. No le... Sabe cómo se llama... No. Tiene idea de lo... Afado. Pensé en darle... Pero... Sabe que... Esa... No. Ha oído... No. Sabe... Sí. Eso ha sido... Ha oído hablar... No, doctor. Le dice... No. Bueno, adiós. Gracias, doctor. Parece que ha dicho que estaba aquí. Ha dicho que Marquette estaba aquí. Doctor. ¿Qué pasa? No me ha tomado la atención. No. No. Vale, ahora creo que sí. Tenemos que volver atrás. Tenemos que ir con el chico este rubio. Que estaba antes en la entrada. Y tenemos que decirle... Que si le puede tomar la atención a este chico de aquí. Porque está bastante cansino. Vamos por aquí. Bien. Vamos a ver, chiquillo. ¿Te vas a venir conmigo? Joder. ¿En serio? Bien. Perdóneme. Debe ser. Eh, sí. Bueno. Muchacho, ven a... Ahora sí. Ahora sí se viene con nosotros. Este es Benoit, mi sobrino. Puedo confiar en usted para que cuide... Cuídela usted mismo. ¿Quién se cree que es? Soy Félix Ha... Señor, puedo decirle el... Usted está en mi cuadro de honor médico. Con Paster y Lyri. Considero... Acába de terminar. ¿Le abrirá los ojos ver? ¿Segú? Dele un... Señor, mire lo que... Así. A la gente le da... Hasta luego, ja... Ey, Benoit. No hay necesidad. ¿Qué quiere? Vamos. Gracias, señor. ¿Qué quiere? ¿Qué haga? Bueno. Manténlo guardado hasta que... Sígueme, Benoit. Estoy justo. Venga, vamos. Lo que vas a tener que hacer es tomarle la atención al pavo ese. Vamos. De qué es atrás. Tiene en este ala... Gü... Se le ha... ¿Por qué? Sí que... No. Sabe... Un... Eso no. Tiene al... Pego... Seguro... ¿Qué le pasa? Sucio... Un... Su... No es... No hay mal. Gracias. Por... Ey, Benoit. Sí. ¿Estás listo con esto? Preparado y listo. ¿Qué quiere? Usa esto con Eric Shop. Ok. Bien. Y ahora, mientras el hombre este está ocupado con este, pues... Ahora yo me vengo por aquí... Y voy a entrar, básicamente. Soy el doctor... Bonjour. ¿Ha oído hablar de... Este enjuague... Marquetes... Sí. ¿Tiene an... Tengo que visitar a... ¿Para qué? Rutina, tengo... Y si... Firmaré el certificado... Y se es un... Me han institucido... No va a te hablar... Gracias. ¿Ha visto algún personaje sospechoso en el ala? Sí. Un gorila y una... No. Este era ese viejo oso... Cotremoroso. ¿Qué hacía el oso? Bueno. Llevaba un sombrero de fieltro. Eso es... No. ¿No cree que es posible que el oso fuera un hombre dis... Bueno, claro. Pero... No es... Ella... Me han dicho... Supongo que tienen... ¿Tiene... ¿Reconoce al hombre de la foto? No. Es usted... No. ¿Entonces? Le veo luego. ¿Por qué? Sí, vea... Me juega usted que yo, amigo. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos a... A Marquette. ¿Marquette? Sí. Soy Marquette. ¿De verdad? Bueno. ¿A qué esperas? Solo quiero saber qué tengo que hacer con la gema. La gema del... Sí, la tengo aquí, en el... Pensé que eras uno de los... Ashashin. Yo no. Yo nunca es Nifo. Así que... Te han mandado en mi lugar. Sí. En tu estado te sería muy difícil hacer el viaje a Irlanda. ¿Qué debo hacer con la gema? Entregársela al gran maestro. Rápido. Dile que he encontrado el trípode aquí mismo, en París. ¿Lo tienes? Todavía no. He contratado a un par de chivatos que tienen afición por la delincuencia común. ¿Por casualidad son Guido y Flap? Los... Nos hemos conocido. ¿Qué pasa con el Ashashin? Probablemente ha seguido a Klausner. No se parará ante nada para impedir que se... Y eso es... Y Klausner se ha marchado a Siria a perseguir. Tienen gamusinos en sí. Tiene una teoría... Son suficientes emociones por hoy, Monsieur. ¿Qué está haciendo aquí? Está claro. Hablando con este... Monsieur Marquette, ¿sí está...? Si Herr Hagenmeyer sin... Vale, me voy. De todas maneras, Marquette ya me ha contado todo... No sé si fuera tú no me saldría, ¿eh? George, porque lo vamos a matar. Yo no digo nada. Aquí está, señor. Le estaba... He terminado con... Gracias, Monsieur. ¿Qué es ese ruido? Está bien. ¿Estás seguro? Oui, Monsieur. Me enseñó su identificativa. Aquí no trabaja ningún Dr. Bright. Es un impostor. La puerta está cerrada. Ahí... Vale, ya se lo han cargado. Joder, pues han tardado, ¿sabes? Encontré a Jax Marquette. ¿Hablo? Sí, hablo. Por última vez. ¿Está muerto? Sí, muerto a sangre. Es... Bueno, sí. Todo esto está muy bien. ¿Has oído? No. Marquette dijo... Sumo. No. Tenía un... No. ¿Crees que el... No lo... Adiós. Está... No. Pues ya está. Ya podríamos salir. Supongo que... ¿Cuál? Tendré que decir. Y bueno, como ya hemos hecho todo el tema este del... Del hospital y demás. Bueno, podríamos alargarlo un poco más. Podríamos hacer hasta unos 26 minutos más o menos. Así aprovechamos y vamos a hablar con... Con Lubino. Sí, ¿por qué no? Vamos a hacerlo y ya está. Así sacamos menos... Menos capítulos. Pues que me parece que fuera del árbol no podíamos ir todavía. No, todavía no podemos ir a Siria. Supongo que será después de... Del tema del Museo Grune. Lo dejó para muy tarde. ¿Es tarde? Paga todo. Voy a cerrar. No le gustaría que Tarkin sea... ¿Por qué no? Está en... Seguro que no crees... Vale, sí. Ahora es como tenemos que hacer esto del ataúd. No sé si os acordaréis ya. Olvídalo. Bien, ahora se encerraban... Bueno, se encerraba Giyort. y creo que el hombre este cerraba ¿no? bien pues ahora cerraban con nosotros dentro y os podéis imaginar lo que va a hacer George básicamente va a robar el trípode bueno pues aquí tenemos a Guido y a Flap que van a entrar ahora también como nos ha dicho Market hey Guido, mira esto deja de hacer mueve ¿qué? ¿quién está ahí? salgamos de aquí vale por Dios si se nos ha colado aquí Catwoman yala y cuando me desperté estaba en la comida afortunadamente me las apañé para convencer pobre yo que lío yo no lo creo hiciste un buen trabajo distrayendo si, pero el asesino no se escapó él no es el único ¿quieres de que sigamos que era Nico que Nico es es Catwoman básicamente y como pensé no vas a no ha pasado si la gente quizás el trípode sin opa no el trípode hay que voy a ir a un sitio y ya está tengo que irme ya el tiempo y las mareas no espero nada ok creo que ahora deberíamos de irnos a Siria o a Siria o a Monfason aunque yo me decantaría más por Monfason ahora sí chicos lo vamos a dejar por aquí así que si os ha gustado este vídeo dejarme un like comentar y hasta la próxima chau no ¡Gracias!